Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Artesanías, comidas y bebidas típicas, así como la riqueza cultural de sus habitantes quedaron de manifiesto este lunes en el segundo tianguis de las 11 tenencias de Morelia Una muestra pequeña de toda la riqueza que tiene el bajaje cultural de nuestras tenencias Morelia tiene la gran oportunidad de asirse de toda su historia, que es muy rica, que es muy vasta, que es muy profunda Instalado en el Museo de la Ciudad, en el centro de Morelia, este tianguis cuenta con toda la riqueza de Capula Chiquimitío, Cuto de la Esperanza, Jesús del Monte, San Miguel del Monte, San Nicolás Obispo, Santiago Undameo Teremendo de los Reyes, Tacícuaro, Atapaneo y Atecuaro Durante el 28 y 29 de julio, este tianguis mostrará también la diversidad artesanal que realizarán los habitantes de la zona rural de la capital del estado Para Coasar TV, Andra Fernández